Música Me siento muy orgulloso de recibirlo en mi casa, en mi pueblo Decirle, de pronto me voy a tener la oportunidad Su merced para mí es mi mentor Sí, yo aprendí hace ocho años de la política Me enamoré de la política y por eso hoy estoy en este cuento Recorrimos el municipio, el departamento, perdón Y fue un aprendizaje, créame que a mí esa experiencia no se me olvida Y por eso queremos trabajar el día de hoy por la comunidad de la mano de su merced Sé que no nos va a abandonar Sé que vamos a tener un amigo, un aliado allá en la gobernación de Cundinamarca Igual que con el diputado, con Julián, hemos estado trabajando Y pues en parte la consolidación de este proyecto es gracias a su merced Acuérdese, yo lo busqué, le dije quiero hacer esto, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces es un mensaje para la comunidad en la que quiero que no vean que estamos solos Que estamos acompañados, que tenemos un respaldo Y créame que la felicidad en este momento para mí es enorme No tendría palabras para describir, recibir casi como a mi padrino o a mi papá político En mi sede de campaña, soy el único candidato pero por circunstancias de la vida Esta propiedad es mía, entonces vamos a poner la sede de campaña acá De verdad, gracias nuevamente, gracias al equipo de trabajo Gracias a las personas que nos acompañaron, mi familia, mi equipo de trabajo Hay unos concejales de ellos acá Tenemos una lista cerrada y pues estamos trabajando Y estamos siendo como la innovación en la política a nivel municipal Y creo que a nivel nacional porque por ahí hemos recibido llamadas Incluso de Barranquilla, de Montería Nos han dicho, oiga, excelente campaña Porque nos estamos moviendo full redes sociales No hemos hecho la primera reunión en una tarima Ni con cerveza La cerveza que estamos dando es esta Que de hecho, digo a la gente Mira, esta cerveza cambió a tu voto Esa es la única cerveza que estamos dando en esta campaña Entonces, vamos por buen camino Vamos por un buen viento Y pues esperemos el resultado para el 29 de octubre Éxitos Rubén, gracias por el apoyo que me está dando Gracias por ese acompañamiento Nosotros no somos de multitudes Nosotros no somos de llenar plazas Somos más de un proyecto más personalizado Casa a casa Interactuando un poco más con la comunidad Con el verdadero sentir de la comunidad De lo que la comunidad también manifiesta Cuéntanos temas de interés del municipio ¿Qué te inquieta? Centro, lo más importante para nosotros Son proyectos o programas bandera ¿Sí? Como lo es fundamental la generación de empleos ¿Qué es importante para nosotros? En temas agrícolas Estamos revisando, haciendo un paralelo El programa de gobierno, la modernación con el nuestro Y encontramos temas muy importantes En cuanto a la fomentación O incluso la organización Estructuración de cooperativas De empresas Que nos ayuden sobre todo A las cooperativas a elevar O a dar un paso más adelante Nuestro programa es muy ambicioso Como se titula Guatavita evoluciona ¿Qué queremos con esto? Dar un paso más adelante Con los diferentes proyectos Guatavita es líder nacional en cooperativismo En cuanto a las lecherías Pero nosotros que quisiéramos formalizar Otro tipo de actividades Como lo es la agricultura Por ejemplo el tema de los cultivos orgánicos Y quisiéramos nosotros fortalecer esto tanto Que las mismas personas que están cultivando Que pueden agremiarse Van a abastecer el mercado local Pero nosotros queremos dar el paso más arriba Y es ahí donde nosotros buscaríamos la ayuda total De parte de la gobernación Para alcanzar e incluso exportar El objetivo último de este proyecto Es poder exportar Entonces quisiéramos saber de pronto Cómo podemos hacerlo Cuál es la mano ayuda Para alcanzar este tipo de proyectos Ok, Rubén Bueno, especialmente en lo que tiene que ver Con asociatividad y cooperativismo Guatavita tiene mucho Que enseñarle al departamento y al país Y en eso pues tenemos que aprender De las experiencias ya vividas Y ustedes que ya tienen la receta perfecta Para establecer esos esquemas asociativos Pues la idea es que independientemente del sector Si ya no es agropecuario Si no es en el campo de la cultura Por ejemplo Con la buena artesanía que tiene Guatavita O si es en el campo del turismo Con todos estos paisajes Y la historia que hay detrás de Guatavita Más su contexto hermoso arquitectónico Pues estamos listos para apoyar La línea de apoyo Básicamente es un acompañamiento De asistencia técnica Para el mejoramiento del producto También lo que tiene que ver Con entrega de capital semilla O con maquinaria En caso de que sean Emprendimientos alimentarios O de bebidas Adicionalmente Siempre hemos acompañado Con subsidios a la tasa En caso de que sean Emprendimientos que requieran Ese acompañamiento crediticio Pero también Como usted lo dice Poder acompañar Por ejemplo Si son artesanías Artesanías de Colombia En un convenio con el departamento Y el municipio Poder recibir a sus artesanos Para cualificar sus técnicas Si tenemos ya un producto De alto nivel artesanal Certificado por artesanías de Colombia Podemos llegar mucho más fácil A la vitrina nacional e internacional ¿Cuál es la gran ilusión? La ilusión es que Todo emprendimiento departamental Que haya alcanzado Un nivel óptimo De calidad Podamos ofertarlo En plataformas electrónicas De comercio Como Mercado Libre Y Amazon Por ejemplo Para que nosotros Como departamento Seamos la sombrilla Que le dice a Amazon Y a Mercado Libre Déjenos comercializar Y nosotros le garantizamos El número Y le garantizamos La calidad requerida Para la plataforma Entonces Eso Más Poder por ejemplo Trabajar con el programa De alimentación escolar De Bogotá Si son temas De alimentos y bebidas Si tienen Esos alimentos O bebidas Una tabla nutricional Que le aporte A la minuta De nutrición del niño Decirle Al programa De alimentación escolar De Bogotá Y al sistema De compras públicas De Bogotá Aquí tenemos Un productor O una asociación Que les puede Garantizar Un efectividad O si Nuestro trabajo Debe ser a través De plataformas Agrologísticas También instaladas En Bogotá Que también Les garanticemos Esas ventas Es decir Hay muchos canales De distribución Hay muchas formas De poderlo hacer Pero lo que necesitamos Es conocer Qué tipo de producto En qué nivel está Llevarlo a la calidad Óptima Y poder ahí Ahí sí Hacer esos Convenios Esos Grandes acuerdos Con sistemas Logísticos Tecnológicos O sistemas Logísticos Físicos Que permitan Que tengamos Mejores precios Y mejores ventas En eso Nos la jugamos Al 100% Y hay un programa De gobierno Absolutamente dispuesto Para ayudarles A esos emprendimientos Precisamente Es algo Que nosotros Veníamos pensando Y me agradaba Saber que concordamos En algo Y que vamos A la par El gobierno Municipal Con el gobierno Departamental Porque también Buscamos la forma De cooperativizar A los artesanos Entonces sí queremos De la ayuda De ustedes Poder dar el paso Adelante Como decía anteriormente Y también tocas Un punto muy importante Y es en el tema De turismo Guatavita Es un pueblo turístico Pero lastimosamente Nos metieron un chivo En la cabeza Hace muchos años Y es que Guatavita Se vende solo Y muchas personas También trabajan Diciendo Es que yo aprendí A trabajar así Y así me quedo Pero pues hay que Vuelvo y digo A dar el paso Adelante Evolucionar Como dice nuestro Programa de gobierno Entonces quisiéramos Saber también En materia de turismo Cómo podemos Impulsar este territorio No solo Guatavita Sino a nivel regional Creo yo que El tema de la marca Fundinamarca Ha funcionado muy bien Y nosotros queremos Emigrar a eso también Crear la marca Guatavita Y que se explote No solo el turismo Sino también Todo lo que podemos Producir acá Pero ya A ciencia cierta Hablando de turismo Que para nosotros Es una fuente De empleo importante Es la principal Actividad económica Del casco urbano Pero quisiéramos También extrapolarlo A las veredas Para que haya Un turismo ecológico Para que podamos Llevar el turismo A las veredas Y hay algo muy importante Y hay algo muy importante Que hemos dicho Y es que El turista O el visitante Pueda interactuar En las cooperativas Lecheras Que pueda ir A tener un contacto Con la naturaleza Y de hecho Aprender De ese proceso Desde la leche Del momento El ordeño Hasta el producto Final Todo esto Hace parte De las actividades Turísticas Entonces Quisiera preguntarte A nivel turismo Cómo podemos Encarrilar al municipio Cómo podemos Hacer que el municipio Crezca mucho más Teniendo en cuenta Pues que para nosotros También es importante Y lo hemos dicho En todas las reuniones A las que hemos asistido Hay que organizar la casa ¿Sí? Yo pongo un ejemplo Muy claro Y es que Cuando viene la visita A la casa Uno organiza la casa ¿Cierto? Si venga Arregle la casa Que viene su tía de Bogotá Entonces uno Pone bonita la casa Entonces yo digo La casa Nosotros es el municipio Hay que organizarla Hay que darle un orden Al municipio Para recibir la visita Que en este caso Es el turismo Entonces creo yo Que vamos a trabajar Fuertemente en eso Primero organizar la casa Para poder después Ir a buscar Ese tipo de ayudas Que nos puede brindar La gobernación En materia turística Ok Estoy muy de acuerdo Que se necesita Organizar la casa Hay unos prerequisitos Para que el turismo Pueda florecer La primera es Sin duda Tener buenos servicios públicos Porque no solamente Es lo que debemos garantizar Al que ya vive acá Sino la población flotante Que a veces En fines de semana Se nos incrementa Mucho Y necesitamos agua Necesitamos mejoramiento De los sistemas de acueducto Que nuestros sistemas De alcantarillado Estén funcionando perfectamente Y requerimos El plan maestro De acueducto Y alcantarillado Entonces primero Trabajar para tener Un plan maestro De acueducto Y alcantarillado Que colme las expectativas De los que ya viven Y de la población Flotante turística Plantas de tratamiento De agua residual Porque no podemos Decir que somos Un municipio turístico Si seguimos contaminando Fuentes hídricas Eso también Hay que trabajarlo de la mano Adicionalmente Necesitamos vías Tenemos una gran vía De acceso Pero estamos En la operación salida O ingreso Al municipio Los fines de semana Teniendo un caos vehicular Necesitamos arreglar Ese caos Y tener un buen plan De movilidad interno Porque si no Finalmente la gente No va a volver Porque dicen Si voy a estar Tres o cuatro horas En un trancón Prefiero olvidar Ese destino turístico Y ya no vuelvo Entonces hay que garantizar Que tengamos Un desembotellamiento Y un plan inteligente De movilidad El fin de semana Y lo otro Sin duda Es seguridad Debemos tener Seguridad para el turista Y aquí funcionaría Muy bien Una policía cívica Local Con especialidad En turismo La policía cívica Es una policía Administrativa Es gente de la población Que perfectamente Tiene nociones del turismo Y que previa autorización De la dirección nacional De la policía nacional Pues vamos a tener La competencia O la posibilidad Muchos municipios Que tienen vocación turística De que sean personas De la misma comunidad Que estén Como policía cívica Locales de turismo Ahora Ojalá bilingüistas Ojalá con bilingüismo Ojalá con una segunda O tercer idioma Lengua Que puedan Interlocutar Con el turista Que puedan ubicarlo Y que también No solamente ganemos En que haya oferta turística Gastronómica Nuestros paisajes Artesanías Sino que también Tengamos Un buen recibimiento Con señalética Ojalá que tengamos La señalética adecuada En dos En el segundo idioma También Entonces Si tenemos Seguridad Tenemos vías Plan de movilidad Y tenemos agua Creo que podemos Responder a los desafíos Del turismo Ahora Que envuelve lo demás Un gran plan turístico Municipal En donde podamos pensar Como con el grupo De energía eléctrica Bogotá Podamos Hacer algunas Construcciones livianas En el borde Del espejo De agua Que sean unos senderos Unos caminos Que no sea una infraestructura Muy rígida En concreto Sino que sea algo Más amigable Que podamos Realmente Ofrecer alternativas Contar historias Y vivir experiencias Para el que viene De Bogotá O el que viene Nacional o extranjero Al final Lo que a la gente Le interesa Es poder tener Muy buenas fotos Para subir A sus redes sociales Y convertir Aguatavita Como otros municipios Que tienen también Esta misma capacidad En municipios Instangrameables Que el comercio Puede embellecerse Que un local comercial Puede hacer diferente Que esté estéticamente Creado y diseñado Para que la gente Se tome fotos Al interior del establecimiento De comercio Entonces yo tengo que hacer Una gira tan grande En cada comercio Que me motiva A venir muchas veces No solamente una Porque sé que me quedaron Establecimientos de comercio Por venir Por consumir Por tomar fotos Eso es como lo que estaríamos Siempre muy atentos Y receptivos De apoyar A ciudades Y a municipios Como Guatavita Es un tema muy importante Y es el bilingüismo Para nosotros Es fundamental Yo siempre he dicho Que no podemos seguir Acá comunicándonos Al turista Por señas O con el celular En la mano Para ver qué quiere El turista O para ver Qué le puede ofrecer Entonces tenemos También un programa En cuanto a ese tema Igual que el tema De guías turísticos Es fundamental Para nosotros Crear un programa De guías turísticos Y ya hablando Pues de Dentro de otros temas Hay algo que también A mí me gustaría O nos gustaría En este proyecto Hacer crecer Y es en el área De la educación En temas de tecnología Poder Nosotros tenemos acá Una infraestructura Importantísima Y muy dotada La cual Creo yo Que se puede explotar Mucho mejor Entonces Quisiéramos ver La forma De crear semilleros O programas De educación Con los que se pueda Entrenar a los muchachos En robótica En desarrollo de software En desarrollo de app O incluso Que las mismas Las startups Que están hoy en día Tan de moda Puedan entrar A operar acá Guatavita no puede Tener industria No puede tener empresa Pero si tenemos Infraestructura Que podemos aprovechar Entonces ¿Cómo podemos Encontrar una ayuda Para el desarrollo O el fortalecimiento De las habilidades Tecnológicas Sobre todo En los jóvenes? El sistema STEM Que es básicamente Cómo lograr Aplicar principios De la ciencia De la tecnología Y la electrónica A casos De la rutina De la vida diaria Pues es un programa Que desde el anterior Gobierno nuestro Lo vinimos implementando En diferentes municipios Y qué bueno Que podamos Hacer extensivo Ese tipo de De posibilidades A municipios Como Guatavita Entre enero y marzo Estaremos haciendo Plan de desarrollo Ahí la invitación Para que todos Estemos participando Todos Todos participemos Activamente Y que podamos Vislumbrar Que si esa es la prioridad Pues efectivamente Podamos incluir Ese proyecto Innovación Curricular Quizás que quede Incluido en los Proyectos educativos Institucionales Para que no se Convierta en un Programa pasajero Sino que incluido En el proyecto Educativo Institucional Independientemente Quien llegue Va a tener Que insistir En la generación De aprendizajes De nuevas Tecnologías Ahí estoy Absolutamente Conectado Y lo podemos Hacer Volviendo un poco Al bilingüismo Siento que Guatavita Debería tener Ese programa Desde la hora cero De nuestro gobierno Efectivamente A través de Alianzas con Institutos Que permitan Que nativos Americanos Puedan venir Y puedan ser Nativos Americanos Los que a través De un modelo Rápido Inclusive De inmersión Nos puede ayudar Con los grados Décimo y once En dos años Podemos perfectamente Tener las herramientas Básicas del idioma Y sobre todo Con énfasis En el sector turístico Para que cuando Estos muchachos Salgan De estudiar Puedan ver En el emprendimiento Turístico Una realidad De negocio Entonces Que estos muchachos De noveno Décimo y once Puedan estar En esos cursos Intensivos De bilingüismo Y también De emprendimiento Esa es una gran apuesta Que podríamos lograr Con Guatavita Claro que sí Bueno Como el tiempo Premio acá Podríamos quedarnos Todo el día hablando Porque hay una gran Semejanza Entre el programa De gobierno Que presentaste Y en el que Nosotros presentamos Y para terminar Y cerrar Hay algo muy importante Y es con las juntas De acción comunal La idea de nosotros Es trabajar de la mano Con esos presidentes Dejar un poco De lado Esa estructuración Política Que le han dado Yo considero Que uno de los errores Más graves En Guatavita En cuanto al tema Político Versus Juntas de acción Comunal Es cuando los candidatos Van y buscan Al presidente Y de alguna manera Lo obligan A que el presidente Le dé el apoyo De toda la derecha Y que le consiga Los votos Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué decimos nosotros? Cuando gana otro alcalde Pues el presidente Que no lo apoyó Esa derecha Ya pierde los cuatro años ¿Acaso le mandan Un viaje a reserro? Entonces la idea De nosotros es Estamos lejos De todo ese tema De la maquinaria De la estructura Y queremos trabajar De la mano Con los presidentes De junta de acción Comunal En cuanto a todas Las necesidades que tengan Hay algo que es muy cierto Y es que Los presidentes Tienen una credencial Para poder ir a gestionar Queremos ver nosotros Qué facilidades hay De consolidar algunas Que están haciendo falta Sobre todo a nivel interno En el municipio En los sectores Y cómo podemos trabajar De una manera más Hábil O incluso eficaz Con las juntas De acción comunal Bueno Las juntas de acción comunal Desde el año 2012 Cuando pudimos desarrollar Ese trabajo En la gerencia Del Instituto Departamental De acción comunal Lograron Poder contratar Con el gobierno Del departamento Y desde ese momento Los convenios solidarios Empezaron a Formular Una gran oportunidad De empoderamiento De esas juntas Y empezó a impregnar En todo el departamento La sensación comunal Importante Que hoy trasciende Ya al plano nacional Que inclusive El gobierno Del presidente Petro Ha venido Incluyéndolo En su plan De desarrollo Y para nosotros Es muy significativo Porque pues Resulta que una experiencia Que es muy cundinamarquesa El gobierno nacional Se la apropia Y ojalá Y sé Muy seguramente Les va a servir A muchos municipios De la extrema geografía Colombiana Eso para decir Que si fuimos Los creadores Del modelo Pues no vamos A poder Dejarlo Hemos empoderado La junta de acción Comunal Las juntas de acción Comunal Aman este proyecto Esto lo empezamos A trabajar Inclusive Con el presidente Santos Después el presidente Iván Duque Hizo un gran esfuerzo Con la nueva ley Comunal Es el presidente Iván Duque Quizás Quien permite hoy Que pasemos De contrataciones De 50 millones Ya a 200 millones De pesos Por cada junta De acción comunal Y es este gobierno Como ya lo dije Quien permite O mejor Lo mete en su modelo De desarrollo nacional Entonces Empoderamiento Más convenios solidarios Más obras En los caminos Más voz culver Más bateas Más encintados Mejoramiento De vivienda campesina Con las juntas De acción comunal Más capacitación Más formación Sobre todo Lo que tiene que ver Con emprendimiento Comunal Todo lo que podamos Hacer en capacitación Para que ellos Presenten proyectos No solamente Para contratar Sino también Para gestionar Otro tipo de ayudas Sobre todo En el componente social También es Absolutamente valedero Queremos programa Queremos hacer Programa de alimentación Escolar Con Con las juntas De acción comunal La que se le mida La que sea organizada Asociaciones de padres De familia Y juntas de acción Comunal Vamos a contratar Con ellos Programas de alimentación Escolar Entonces Estamos supremamente Sintonizados Y listos Para que la acción Comunal Se siga fortaleciendo Y que Guatavita No sea la excepción Ahí estaremos Listo Quiero para rematar Dejarle mi programa De gobierno Este es el programa Que hemos presentado Al departamento 75 páginas En donde va a encontrar Todos los temas Y también Aprovechar Para que sepan Que en el tarjetón De gobernación Estamos aquí En esta esquinita Abajo En la esquinita Abajo Eso es para que no Se les olviden Gracias De hecho Nosotros usamos Una estrategia similar En el tarjetón Esto es de segundas Pero como somos Solo tres candidatos Y el voto en blanco Quedamos esquineados todos Entonces la forma Para que nos ubiquen Es el único candidato Que tiene gafas Y el que más pelo Tiene de los tres Una fotico Acá fuera Sí, gracias Gracias Rebeche Chau